¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo videotutorial En esta ocasión les voy a enseñar a retirar su dinero de Soli de un cajero automático del BCP Lo primero que hacemos es entrar a nuestra aplicación Nos logueamos Ingresamos Y en la parte inferior dice retiro acá Cliqueamos ahí Nos aparece nuestro número de celular que es nuestra cuenta Y acá abajo nos dice generar Cliqueamos ahí Y acá nos genera un código de 4 dígitos Volver a inicio Con ese código de 4 dígitos nos vemos en el cajero ahora mismo Muy bien una vez en el cajero Nos aparece acá en la esquina inferior derecha BCP Cliqueamos sobre BCP Nos aparecen distintas formas de retirar dinero Pero el que nos interesa a nosotros es Operación con billetera Operaciones con billetera Vamos a retiro Aquí añadimos nuestro número de celular De nuestra cuenta Soli Continuamos Elegimos el monto Otras cantidades también podemos elegir Digitamos el monto En este caso 10 bolivianos Yo me equivoco Apretar tecla amarilla 10 bolivianos Continuar Ahora si de 100 coloco el código de 4 dígitos que me ha generado la aplicación Y continuar Muy bien ahí me muestra mi número de celular y el monto Confirmamos Esperamos un momento Y como podemos ver va a salir el dinero sin necesidad de una tarjeta Directamente usando nuestra aplicación Soli 10 bolivianos que nos van a servir Paraliguito El comprobante Que me va a mostrar el saldo que tengo ahora 227 mi número de celular y cuánto he sacado Muy bien No se olviden Tenemos que entrar a BCP Efectivo fácil Y lo que nos interesa es operación con billetera MOPS Hasta acá el video amigos Espero que les haya gustado Nos vemos en una próxima con más videos acerca de esta aplicación No olvides suscribirte Y compartir el video que es lo más importante Nos vemos en una próxima Chao